¡Hola, hola amigos! ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Yo estoy muy agradecida con todos ustedes por el apoyo que le han dado al contenido y al canal en general. Muchas gracias. Oigan y esperen, pues el día de hoy me gustaría que hiciéramos la siguiente dinámica y es que quiero invitarlos a descargar TikTok, que bueno, no necesita presentación. Es esta app de videos cortos y muy virales, también andaremos presentes por ahí, pero en esta ocasión los invito a descargárselo con el link que está abajo en la descripción. Obviamente a todos los que lo descarguen y apliquen mi código de invitación, les mandaré saludos en el siguiente video. Lo único que tienen que hacer es descargarse TikTok con el link que les dejo en la descripción o comentario fijado de este video. Y si ya lo tienen descargado, no importa, eliminenlo y cuando lo descarguen con mi link, se crean una nueva cuenta. Es importante que sea nueva, porque solo así aplica el código. Y luego ahí pican en la monedita que están viendo aquí y ponen el código tal cual lo están viendo en el video. Una vez lo hayan aplicado, ya tienen asegurado su saludo para los próximos videos y un bonus para hacerse una recarga si ven videos en TikTok por 30 minutos diarios. Me pueden enviar la captura de pantalla a mi Facebook que les dejo el link en la descripción para que así tengas tu saludo. Bueno amigos, comencemos ya con el video, pues Santa Fe no nos deja de sorprender con su forma de ser una gran persona, muy humilde. Y es que me he encontrado un TikTok en el que una señora se encontró a Ángel después de un concierto y le pidió que le cantara una canción, a lo que es evidente que muy amable accedió y le comenzó a cantar. Y algo que resalta en este video es sin duda su novia Maya, pues ella se encuentra atrás de él en el interior de la camioneta y lo ve con sus ojitos de amor. Parece ser que está llena de amor y sobre todo de admiración. Pues cómo no admirar a una persona así que a pesar del dinero y la fama mantiene los pies en la tierra y siempre les da el mejor trato a sus fans. Bueno, aquí les dejo el TikTok. Debo entender que no te volveré a ver, olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer, yo no lo puedo creer. Me pregunto ahora qué voy a hacer, si te acabo de perder. Sin duda, muchas personas que incluso los que no son fans de la música de Santa Fe lo admiran por su humildad, pues encontramos varios comentarios como Pero como te decía anteriormente, algo que ha resaltado en este TikTok ha sido su novia Maya, pues la forma en que lo ve ha dado que comentar. Como lo siguiente, la mirada de orgullo de su novia, la mirada de su novia me hizo creer que sí lo ama y cómo no, si él es un amor y de paso súper sencillo. Si su morrilla no estaba enamorada cuando empezaron, ya cambió de opinión y sentimientos, sólo vean su mirada. Tantos que critican a su novia de Ángel, estoy seguro que ella se dio cuenta ya de la persona que es este muchacho. Tiene dinero y es humilde. Sí, su novia lo mira con tanto amor y así muchos comentarios más. Pues como sabemos, Maya ha sido duramente criticada por estar con Ángel por puro interés. Pero amigos, como dicen por ahí, los ojos no mienten. También hay una segunda parte de este video, ya que después de que Santa Fe le cantara a la señora, lo graban mandando saludos. Amigos, personalmente yo admiro la forma en que Santa Fe trata a sus fans, pues siempre es muy atento y por algo que todos lo conocemos, es por su humildad y su calidad humana. Y como lo pudimos notar aquí, es una de las razones por la que Maya se ha enamorado de Ángel. Bueno amigos, me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. Ya saben que pueden comentar, los estaré leyendo. Y les recuerdo que no olviden suscribirse, activar las notificaciones y dejarme un like, que es de mucha ayuda. Nos vemos en un próximo video. Los quiero. Bye.